Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, mi nombre es Karol y en esta oportunidad voy a hacer un haul de materiales escolares que desde que abrí este canal de youtube he querido hacerlo pero yo por lo general tengo bastante material de papelería y si quieres ver mi material de papelería pues te voy a dejar el link de un video que yo grabé hace bastante tiempo mostrándoles parte de ese material además también he grabado un video mostrándoles parte de lo que guardo en mi estuche o cartuchera donde coloco que si lapiceros y todo eso, entonces en esta oportunidad les voy a mostrar algunas cositas nuevas que he tenido acumuladas, ok son estas que están acá, tengo bastante material acumulado así que les voy a ir mostrándoles poco a poco pero antes de empezar quiero decirles que hace poco grabé aquí lo que ustedes ven acá son mi colección de libretas y cómo las organizo, si quieren ver ese video pues también les voy a dejar el link de ese video para que puedan disfrutar de ese material y ahora sí voy a empezar mostrándoles primero cositas de estos que son bolígrafos yo estos tres bolígrafos yo los compré hace poco en una tienda, bueno no es una tienda, es una farmacia es una franquicia que está ubicada aquí en Panamá, se llama Farmacia Arrocha y me compré estos tres bolígrafos de la marca BIC, ok estos tipos de bolígrafos a mí me gustan mucho porque son bastante prácticos y me gustan, no sé, que son bastante flexibles a la hora de escribir pero hace poco mi esposo tuvo una serie de cursos y le regalaron este bolígrafo que es de la marca Paper Matter y me encanta, o sea, yo siento que gasté mi dinerito en estos tres bolígrafos porque no tenía el color azul, yo tengo bastantes bolígrafos de diferentes colores pero me faltaba el azul y bueno, si hubiese sabido que me iban a regalar este no hubiese gastado mi dinerito en esto pero bueno, en estos cursos también le regalaron esto y obviamente, como él sabe que a mí me encantan los colores pues bueno, me lo regaló a mí y es un estuchito así, ok te vienen estos tres colores que ahorita estoy usando nada más el azul porque yo... ¡ay! se me está cayendo todo hoy últimamente estoy usando nada más el azul porque estos dos colores ya yo los tengo acá en mi cartuchera tengo este y tengo el rosado, ok tengo estos dos entonces estos los tengo como que guardados pues no los uso a diario pero me encantan porque también es de la marca Vick acá está, marca Vick y miren cómo es el resaltador es como punta delgada, punta fina y bueno, son buenos me encanta que te vienen así en su estuchito transparente para tú poder ver cuáles son los colores que tiene y lo guardas así en este ladito así ok por otra parte en esa serie de cursos le regalaron estas libretas que obviamente me las dio a mí porque sabe que yo escribo mucho y son este tipo de libretas que son así en blanco que por lo general a mí no me gusta mucho porque yo no sé pero hay personas que escriben así y no se les va la letra yo empiezo por aquí y termino por acá no sé por qué pero yo de verdad que necesito como una regla para poder escribir bien derecho pero bueno este lo estoy usando para que sí escribir ahora que por lo menos la lista del supermercado que anteriormente no lo hacía pero ahora lo estoy haciendo más a menudo porque siento que se me olvida todo cuando llego a la casa y siento que no compré lo que necesitaba yo dije nada voy a darle uso a estas libretas para poder hacer eso y tratar de comprar lo necesario estas son las cositas que me regaló mi esposo ahora les voy a enseñar las cositas que he ido comprando me compré esta libreta porque saben que en mi anterior video yo hablé acerca de mis preferencias con respecto a las libretas y es que a mí me encanta este tipo de libretas porque son así como tipo periodistas que puedes escribir de manera fluida y muy cómodamente toda la información que tú necesitas entonces este tipo de libretas me encanta porque me parece demasiado prácticas para primero el tamaño demasiado ideal para tenerlo en tu cartera, en tu mochila, en tus cosas así de mano y bueno, me encanta porque aparte de eso tiene las líneas que es lo mejor yo no puedo estar escribiendo este tipo de hojas así que no tienen líneas no sé por qué las usan de verdad pero sí me gusta este tipo de libreros la otra adquisición que tengo y que les voy a mostrar es una compra que a mí me dio mucha rabia y no les voy a decir dónde lo compré a lo mejor las personas que viven en Panamá posiblemente sepan dónde lo compré pero no les voy a decir el nombre porque la idea es no tampoco hablar mal de los sitios pero aunque el sitio no tiene nada que ver yo creo que fue tiene la culpa es los que hicieron el producto y es que esto yo compré estas dos libreticas porque me encantaron ok, el diseño me pareció demasiado cuchy y yo por lo general evito comprar este tipo de productos porque yo tengo como se podrán dar cuenta yo tengo demasiadas libretas pero me gustó la idea que vinieran de este tipo de modelos lo que no me gustó es que al abrirlo me di cuenta que eran blancas o sea, yo pensé que todas las hojas iban a tener el mismo diseño que esto pero no así que fue un fracaso total y rotulado por otra parte les quiero enseñar calcomanías yo creo que estas calcomanías no las he enseñado pero estas yo las compré hace algunos meses atrás y me encanta porque me trajo varias creo que me faltan pero me trajo más que estas ok me trajo dos de estas y dos de estas tal cual lo que pasa es que no sé dónde está la otra pero sí, miren esto una belleza es de este tipo de de figuras que están muy de moda que sí que el unicornio que sí los cupcakes colores así muy llamativos me encantó me pareció demasiado tierno y esto lo compré en una tienda donde venden artículos así que sí, de papelería también cositas para el hogar venden de todo y yo cuando vi esto me encantó me enamoré y aparte de eso que me salió menos de un dólar que por lo general las calcomanías siempre salen un poquito más caras cuando son así tan bonitas por otro lado esta yo creo que ya la había enseñado en otro video pero como es un video acerca de compritas de papelería quería también enseñarles y son estas calcomanías que están acá saben que yo adoro las cositas de princesa y bueno yo soy muy niña en este aspecto pero a mí me encanta no me importa que tenga la edad que tenga pero siempre voy a tener este tipo de adoración con las princesas de Disney y creo que tengo más calcomanías déjenme enseñarles ya voy sí estas calcomanías también son nuevas estas me vino en unos cereales que compré también de princesa que lo admito perdí mis reales en eso porque el cereal es malísimo pero como era cuestión de princesas y como a mí me encantan las cositas de princesa no me importa yo lo compré y yo no sabía que traía un regalito así que cuando lo vi yo dije ¡ay! que emoción como la propia niña bueno pero miren esta es de Cinderella esta es de La Sirenita aquí está La Sirenita y esta no sé cómo se llama yo no he visto la película de esta pero sí es una pelirroja muy conocida pero no me acuerdo cuál es su nombre y por último quiero mostrarles este cuaderno que lo compré este yo lo compré en en el costo en tiendas costo si quieren ver qué es lo que vende la tienda el costo pues pues ingresa a mi canal de YouTube allí yo he grabado yo creo que dos videos relacionados con esta tienda la verdad que me encanta todo lo que venden y bueno este cuaderno yo lo compré allí ¡ay! me ensucié este cuaderno yo lo compré allí estaba económico ¿ok? es un cuaderno bastante grande y muy práctico pero les voy a mostrar que las hojas son hojas muy pero muy delicadas yo todavía no he tenido el problema en de que se me haya roto alguna página pero hay que tener bastante cuidado yo por lo menos aquí estoy escribiendo en lápiz en comportamina y a veces cuando borro muy seguido tiende a que la página se ponga más débil entonces tengo que tener cuidado con eso de no romperlo pero del resto sí me gusta porque trae bastantes páginas ¿ok? y para lo que yo lo utilizo que es para hacer mis reseñas de libro pues está ideal el espacio y la amplitud de de las hojas entonces bueno esto ha sido todo por lo que les quería mostrar espero que te haya gustado este video si te gustó regálame un like si me quieres ver a futuro pues te invito a suscribirte a este canal porque estoy subiendo tres videos por semana sí tres videos por semana y estoy muy contenta por eso por otra parte te invito también a mis redes sociales aquí te las voy a dejar para que me visites por allí en Instagram en Instagram siempre estoy publicando muchas historias en en ese espacio y ¿qué más? ah bueno y la página de Facebook que siempre publico mis escritos siempre publico la escritura creativa siempre publico frases que me gustan foticos de mi día a día y bueno todo ese tipo de cosas así que si quieres verlo pues visítame por allá y bueno será en otra oportunidad nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.